Hola, mi nombre es Ronald y este es un nuevo video de Customer Success en PDA International. En esta oportunidad te mostraremos nuestro reporte de Leadership Matching. El reporte de Leadership Matching describe y detalla aspectos claves a tener en cuenta por todo líder para asegurar una buena comunicación con su equipo, consolidar su relación con cada uno de sus colaboradores, así como también es un input de formación y desarrollo del líder. Este reporte se le entrega al líder como parte del proceso de selección donde podrá encontrar su estilo gerencial describiendo cómo es su estilo de liderazgo, toma de decisiones y comunicación. Además encontrará las características naturales del colaborador, cómo liderarlo efectivamente, cuáles son los aspectos claves para motivarlo y aspectos que ayudarán a consolidar la relación entre líder y colaborador. También podrá encontrar el gráfico de radar comportamental superpuesto, donde verá hacia dónde está orientada la energía del líder y del colaborador. El reporte de Leadership Matching es simple y amigable. Además, favorece el autoconocimiento y autodesarrollo del líder debido a que contiene información concreta y aplicada a la tarea de optimizar el estilo de liderazgo. Para conducir a cada colaborador en concreto y mejorar las relaciones con cada miembro del equipo. El objetivo de este reporte es que el líder pueda lograr lo mejor de cada uno de sus colaboradores. Lo puedes generar en tu plataforma PDA seleccionando a las dos personas a evaluar, dando clic a acciones grupales y seleccionando Leadership Matching. Te aparecerá una ventana emergente donde tienes que seleccionar quién es el líder. Recuerda que este reporte no consume ningún crédito adicional de tu plataforma. Anímate a desarrollarte como líder y acompañar a tus colaboradores en su crecimiento. Si quieres conocer más o tienes alguna duda, contacta a tu asesor comercial de referencia. Nos vemos en un próximo vídeo.